hola bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rhino hoy vamos a modelar esta bombilla este vídeo ya lo había grabado pero mi archivo quedó dañado y lo tengo que volver a grabar este es un objeto básico si le pongo una dificultad de 0 a 100 como siempre los califico yo le pondré un 20 por algunos comandos que tiene ahí lo vamos a modelar con medidas y antes de comenzar quería comentarte si quieres tomar un curso conmigo a generar cotizar algún modelo lo puedes hacer ya sea ahí en la página de facebook o en el correo que tengo la descripción y bien vamos a comenzar vamos a vender nuestro archivo de Rhino vamos a configurar esto en centímetro si te comienza a trabajar en milímetros que nada más cambia por ahí la medida le voy a poner aquí en centímetro y vamos a comenzar con un círculo en la vista superior de 4 unidades de diámetro siempre lo digo revisa que si estás trabajando diámetro en el lugar de radio si no te va a quedar el doble de grande y desproporcionado vamos a hacer una copia a una unidad hacia abajo así en todos los comandos que veas aquí los vas a poder ver en la descripción del vídeo ahí voy a tener un enlace para que puedas ir a ver los comandos que utilizo aquí luego vamos a hacer un círculo concéntrico a este nada más voy a ir activo centro en cambio de la vista superior y en la vista superior le digo que mira 3.5 y ese de 3.5 lo voy a mover vamos a moverlo a 1.6 hacia abajo ahí después este círculo lo vamos a copiar dos unidades hacia la parte de abajo dos unidades hacia acá y vamos a hacer un círculo concéntrico ahí de cheque voy a generarlo aquí me cambio acá esto va a medir 1.5 este lo voy a mantener aquí a esta altura voy a hacer uno más de 1.3 aquí igual lo dibujo acá 1.3 y este de 1.3 lo voy a mover hacia abajo lo voy a mover punto 6 nada más lo muevo desde cualquier vista punto 6 hacia la parte de abajo y listo ya que vamos a hacer aquí una pequeña una guía de la siguiente forma voy a hacer una polilínea con la referencia de cuadrante aquí 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 y aquí esto más adelante lo vamos a dividir pero de momento esto lo vamos a revolucionar voy a venir aquí un ritmo aquí lo tenemos lo voy a hacer desde el centro hacia arriba círculo completo o un circo y tendríamos por el momento esta base también creo comentarte que hay varias formas de hacer este modelo y diferentes caminos por sólidos por superficie es como lo estoy haciendo este también vamos a dividir aquí yo creo que lo vamos a dividir de esta manera voy a hacer una línea del cuadrante que atraviese con la referencia de shift y ahí lo vamos a explicar este lo voy a explicar con esta entidad esta parte es metálica y esta parte es cerámica también yo creo a este vean le vamos a poner un cap voy a poner cap seleccionó y acepto esto para que de momento se convierta en un sólido también voy a hacer un cilindro concéntrico a esta parte de aquí arriba y también si te agrada este tipo de contenido suscríbete este que tenga 4 de diámetro y una altura de 1 así para suscríbete para apoyar este este canal ahora vamos a seleccionar y este vamos a aislarlo un verse lesionada y ahí soleís como le como le llames en tu caso y vamos a hacer este si lo vamos a hacer a ojo vean le vamos a quitar un pedacito aquí así y así vamos a hacer ahí una caja un box ahí también lo voy a hacer aquí una matriz no una matriz sino un error pero déjenme ver cómo quedaría aquí yo creo que con un ángulo de 45 y acá ahí y vamos a cortar no voy a hacer una diferencia booleana entre este elemento un enter eliminar original sí y esos dos elementos hacer activo lo que escondido y por el momento vamos de esta de esta manera ahora aquí tenemos vamos a dibujar y a modificar una elix bueno dos elix esta línea ya la puedo suprimir en esta elix vamos a hacer aquí una línea de referencia desde el centro activo solamente centro de aquí hacia 4.5 hacia arriba 4.5 hacia la parte de arriba aunque no va a ser esta la altura final de mi poquito pero vamos a hacer esto aquí fíjense voy a venir a hacer una elix creo que esto es de una vuelta y media o de dos vamos a ver voy a venir aquí a mi elix le digo que quiero iniciar aquí quiero terminar mi elix con esta referencia de fin y número de giros creo que tiene 1.5 déjenme ver el diámetro el diámetro es de 5 ok y lo vamos a clickear hacia acá arriba ok ahí está bien vean lo que vamos a hacer aquí es modificar un poco esta elix como lo voy a hacer primero voy a seleccionarla activo sus puntos y si tiene muchos puntos le voy a hacer una reconstrucción voy a seleccionar hago un revivir y me dice que tiene 57 puntos yo creo que le voy a poner 25 voy a activar aquí sus puntos y voy a hacer esto vean estos puntos de aquí los voy a modificar para que salgan de hecho incluso puedo borrar alguno puedo borrar estos puntos este de aquí es el correcto así y este lo voy a modificar lo voy a llevar hacia acá quito mis referencias siempre siempre lo he dicho cuando muevas puntos desactiva tus referencias voy a mover este también y voy a mover es también vamos a ir los acercando un poco algo así y también vamos a modificarlos en la parte de en este eje vean voy a moverlo aquí así así algo así necesita llegar ahí ver así debe de estar este de este elemento vamos a hacer control control v y vamos a rotar vamos a transformar rotar lo vamos a rotar con la referencia de centro así y hacia acá ahí ok luego vamos a unir estos dos elementos como los vamos a unir simplemente lo vamos a hacer con el comando de mezcla vamos a venir a mezcla de este elemento este elemento en tangencias yo creo que está bien le vamos a poner join porque porque si no lo va a ser plano pero aceptamos vamos a modificar un poco aquí porque queda un poquito más alta vean vamos a hacer una escala nada más para que no nos quede desproporcionado esto vamos a llevarlo hacia acá abajo ahí y vamos a generar ahí un país vamos a hacer un país de este elemento de punto 6 ok así está bien de punto 6 y en la parte de abajo vamos a hacer una pequeña rosca déjenme ver aquí vamos a hacer aquí un elix de de centro aquí a centro y luego activamos aquí cuadrante vamos a activar un cuadrante vamos a poner aquí en radio y aquí en este cuadrante vamos a esconder los elementos que no queremos tener activos por el momento que serían estos nos quedamos únicamente con el elix y vamos a generar hay un perfil este perfil no sólo con una con un polígono yo creo que lo vamos a hacer aquí en este fin viendo hacia acá de punto 4 hacia acá creo que pasamos hacer el punto 35 punto 35 ok creo que si pasa chequen aquí nada más hay que rotarlo porque lo hice en un sentido que no era voy a rotar nos interesa que esté desde aquí vamos a rotarlo hacia acá abajo así que esté apuntando hacia la parte de adentro y vamos a hacer un barrido aquí inclusive podemos hacer que hasta esto termine en punta pero vamos a mantenerlo de esta forma voy a poner aquí ok ya que tenemos ahí nuestro barrido lo vamos a hacer un cap voy a hacer un cap de esta entidad activo lo que ha escondido y vamos a hacer ahí una diferencia booleana de este elemento un enter con este elemento un enter y tendríamos esto de aquí hay diferentes formas esto solamente estoy interpretando la parte de este voy a activar una vez en render ver qué tal salió aunque no tiene ni materiales vean este esto de aquí o sea este tipo de rosca hay diferentes tipos de rosca simplemente hay una rosca de una botella compárrala con el de una bombilla y compárala no sé cómo lo llamen en tu país con una botella de aderezo o de mayonesa no sé cómo cómo le llames éste son diferentes incluso te digo la de incluso las de refresco son diferentes hay diferentes tipos de perfiles diferentes tipos de crestas y diferentes tipos de rosca sobre todo vean aquí nada más le vamos a agregar aquí una inscripción vamos a poner en tipografía vamos a poner aquí lo que tú gustes en curvas vamos a poner de este lado si no cabe vamos a poner aquí transformar escalar escalar 2d que sean vectores porque lo que vamos a hacer se requiere en vectores creo que aquí jale algo sin querer pero este elemento o estos elementos los voy a proyectar en esta entidad un enter se van a pegar tanto en frente como atrás pero los que están atrás los voy a suprimir este lo escondo si has visto algunos de mis vídeos siempre así se pueden hacer letras de seleccionó nuevo parche acepto construir de aquí y de todas las partes como la r la que necesitan su corte aquí también ahí le di clic en donde no era es aquí ahí está acepto y aquí dependiendo no esto también le vamos a dar un espesor muy muy delgadito eso lo voy a hacer con un offset hacia la parte de afuera distancia creo que 0.05 está bien solo eliminar original sí acepto solamente es para que tengan un espesor y se le puede aplicar correctamente un material y de hecho hasta más pequeñas pudieron haber sido no pero porque van a estar bien y ahora si hemos terminado vean voy a poner aquí una vista tal vez intentales y bien aquí tendríamos lo que nuestro modelado y la parte de cómo quedaría nuestro render de ahí dependen que hagas tu renderizado este objeto pues ya lo tienes ahí listo para todas las escenas que quieres hacer aquí en rino necesites salir hay algo de iluminación para que no dependas de descargar cosas de otro software y que vengan con un montón de mallas súper extrañas y que luego se ven aquí cuadrados o que simplemente no soporte el material lo que le agregues material y se vea raro generalmente conviene modelar tus objetos aquí en rino pero bueno chequen bastante sencillo este ejercicio pero tiene algunos comandos interesantes algunos bastante sencillos y bueno hasta aquí lo que es el vídeo cualquier duda cualquier comentario en la parte de la descripción suscríbete deja tu like y recuerda que si quieres algún curso no importa lo que te dediques menos cuestiones de animación pero si te dedicas a hacer electrodomésticos juguetería mobiliario o si quieres hacer una biblioteca cualquier cosa y me lo comentas y hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es fiel murvina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego